Bueno, yo le agradezco, le agradezco al diputado local, integrante de la 74 legislatura, Fermín Bernabé Baena, el haber aceptado la invitación para hablarnos de este y otros temas de interés para usted, querido Vitorio. La cuarta transformación... Diputado, bienvenido. Como estás, como siempre, gracias, gracias por permitirme, como siempre, estar aquí en este importante medio de comunicación, contigo saludando y saludando también a todo tu equipo. Y gracias, igual, a los que nos escuchan, nos ven, a los michoacanos, por poder informar. Te agradezco mucho. Nada que agradecer, diputado. Esta es su casa y este es su espacio. Dice usted, diputado, la cuarta transformación no se detiene. Sí, yo creo que se sentaron las bases a nivel nacional con nuestro presidente de la República. Estamos en Michoacán igual. Tú sabes que hubo varias reformas constitucionales que tuvieron que aterrizarse en el Congreso del Estado para que también fuera modificada la Constitución Federal. Con esto hay una gran reforma que está pendiente todavía a aterrizarla, como es la modificación al 107 y al 123 constitucional del nuevo sistema de justicia laboral. Esto nos corresponde a todos. Tiene muchos beneficios. Cambia un sistema en el asunto ya de justicia laboral. Ahora ya lo que se pretende es reformar nuestras leyes secundarias en el Estado de Michoacán, nuestra misma Constitución de Michoacán. Y de ahí varias leyes que tenemos que se tienen que modificar para cambiar de ese sistema que estoy diciendo el asunto ahora de la nueva justicia laboral que se tiene en el país. ¿En qué consiste esta ley laboral o esta reforma que está pendiente? Bueno, tú sabes que antes las juntas de conciliación estaban bajo el poder ejecutivo. Ahora en la nueva reforma del 123 y el 107 constitucional y de nuestras leyes orgánicas, de la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación, debe pasar ya esa competencia jurisdiccional al poder judicial de la Federación o de cada Estado según la competencia. O sea, antes estaban bajo la ley orgánica, que sea el Poder Ejecutivo donde estaban las juntas de conciliación y arbitraje. Tú sabes que el nuevo sistema de justicia nos viene a dar muchos beneficios porque ha habido muchos juicios largos, largos, de muchos años que se quedan y que no se le da el derecho al trabajador ni la seguridad ni la certeza al mismo patrón. Entonces, ¿este órgano pasaría a, valga, al Poder Judicial ya sea del Estado o de la Federación según el caso? Sí, así debe ser. La reforma constitucional está hecha, está desde 2017, tenemos un tiempo y tiene grandes ventajas. Se crea el centro de mediación, un órgano autónomo con personal jurídica, que se debe crear también en cada uno de los estados, donde se decidan los conflictos por la vía del convenio pacífica entre la clase trabajadora y los patrones. El centro de mediación tiene que estar en Michoacán, tiene que empezarse a proyectar para ir ya cumpliendo este asunto de la reforma constitucional que se hizo en 2017. Y aparte tiene otras ventajas, bueno, juego un acuerdo también internacional, hasta en el mismo Tratado de Libre Comercio, darle más democratización a los sindicatos que se elijan en forma libre, secreta a sus representados y que los conflictos obreros patronales también se puedan definir en esta vía, en esta vía de conciliación y arbitraje. Estamos en eso, en el Congreso del Estado hemos presentado ya la iniciativa donde se tiene que modificar la constitución local para armonizar todo el marco jurídico que le corresponde a Michoacán. El Congreso del Estado tiene que, tenemos que dar respuesta a ello y estamos trabajando también en esa situación. Pero diputado, para el tiempo que le resta a esta legislatura, ¿lo sacarán? ¿Saldrá? Bueno, tenemos más de... Porque hay muchos pendientes en esta legislatura. Sí, más de 500. Quisiera hablar de ello, ahorita en serio. 532 iniciativas de todas las fracciones presentadas, pues algunas van a quedar ahí en el archivo, pero los que estamos ahí, los que nos quedamos o los que nos regresamos tenemos que meter el acelerador. Por eso decía yo que el Congreso del Estado no puede quedar estático, el Congreso del Estado tiene que trabajar. Tiene esas propuestas, quizás como tú bien nos señalas, no alcancemos a sacar todas las iniciativas, pero sí que podamos modificar la Constitución Federal local, que podamos ver la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado, donde será la próxima Administración, que ojalá ya podamos tenerlo y que se pueda crear el Centro de Mediación y que ya podamos modificar, porque es una obligación constitucional ya modificar en todos los estados estos asuntos de la nueva justicia laboral en todo el país. ¿Pero no le han dado prioridad a este tema? No, no ha estado ahí, en el congelador, prácticamente. Sí, ha estado ahí, y su servidor la ha movido, porque es un derecho de los trabajadores, tiene grandes ventajas. Además fue un acuerdo internacional del Comenio 98 de la Organización Internacional del Trabajo, para que se cumpliera una nueva democracia en los sistemas de sindicalización y en la cuestión también del Tratado Libre de Comercio con Estados Unidos y el famoso TECMEC, o sea, fue un pedimento también de que modificáramos nuestras leyes para que ese tratado pudiese también transitar. O sea, no solamente lo digo yo, fue en el asunto también del Tratado Libre de Comercio, fue en el asunto, bueno, Artenmec, en el asunto del Convenio 98, el Convenio Internacional de Trabajo, y que se tenía que modificar nuestro sistema de justicia laboral. ¿Cree que hay intereses para que no se toque el tema? No, no, este, de antemano ya está la Constitución, está reformada la Constitución. ¿Pero por qué no se mueven los estados? Bueno, porque... En este caso particular, ¿a quién es la...? Lo tenemos que hacer, indudablemente que, bueno, todo es un cambio de un sistema, y, bueno, no solamente se ocupan los recursos financieros, también se ocupa el recurso humano, ¿dónde van a quedar todos esos trabajadores o que siguen trabajando en las juntas de conciliación en todos los estados? ¿Sí van a adquirir sus mismos derechos? Yo creo que sí. Lo único que sí, es un nuevo presupuesto, es nuevas oficinas, es un nuevo centro de mediación, crearlo, darle la autonomía, la autonomía que se requiere para que los órganos operen y operen bien. Sobre todo esto, una de las grandes ventajas es lo que te había comentado, de que tenga más democratización en el asunto de los sindicatos, que se resuelvan los conflictos en la vía de conciliación, en el centro de mediación, de darle derecho a los trabajadores del campo, que no se les daba ni registro por medio de los patrones, deben llevar un registro a los trabajadores del campo y, además, darle su seguridad social. Y a las amas de casa, aquellas que nos ayudan en nuestros hogares, también darles a las trabajadoras el derecho a la seguridad social, el derecho a un registro. Uno de los pendientes, u otro de los pendientes que también tiene la 74 legislatura del Estado de Michoacán y que le han dado allí largas y que no entiendo por qué de verdad no se ha cumplido, no se ha cambiado, por ejemplo, el tema de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Bueno, pues ese tema, voy a hablar, estamos ya trabajando en las comisiones, en la Comisión de Justicia, para que salgan los nombramientos de los magistrados. Eso digo, es una cuestión ya también de, no de trámite. Ese es otro tema. Es otro tema, sí. Los magistrados del Supremo Tribunal de Justicia, tenemos dos, ya sea hombres o mujeres, que se tienen que ratificar porque ellos ya tienen la convocatoria. Tenemos que avalar y igual a uno del Tribunal de Justicia Administrativa, desabordadamente pues fallece el presidente, fallece el presidente, tenemos que nombrar otro. Entonces ahí estamos hablando de dos magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa. Y pues más temas, y lo que tú me preguntas de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, siempre lo he dicho. O sea, no podemos detener, no podemos detener el Congreso del Estado, un nombramiento tan importante como es el Ombudsman Person. Tiene que estar la persona de estas, esos que se anotaron en la convocatoria, de esos que cumplieron los requisitos, salir, ya sea mujer o hombre, para que podamos decidir sobre esa persona. ¿Qué ha sucedido? Pues es que falta más consenso, falta más plática, falta más diálogo con todas las fuerzas políticas, que esperamos que en estos últimos meses que nos queden, no podemos sacar, no podemos dejar esto a las 75 legislaturas. Es algo que los michoacanos lo requieren, ¿por qué? Para que protejan a los michoacanos, le ayuden sus garantías individuales, como tú lo has señalado en el asunto de la inseguridad, la violencia, o los mismos maltratos, la misma cuestión de que protejan al individuo y que se sientan los ciudadanos que tienen un organismo que lo está protegiendo. Y que lo está apoyando, como es la Comisión de Derechos Humanos. No podemos dejarla así. Diputado, ¿por qué no se han puesto de acuerdo en estos temas precisamente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, del Tribunal de Justicia Administrativa y de este tema de los magistrados? Bueno, tú sabes que ahí adentro, con mis pares, en los pares, como que juegan al interés particular. Y tú sabes que tenemos una obligación, responderle a los michoacanos y responderles bien. Pero que no metamos las cuestiones particulares, porque entonces no llegamos a los consensos. Habrá disenso, pero cuando entra el interés particular de algunos pares, entonces sí, la situación... ¿Eso está sucediendo ahorita? No, pues ¿por qué no hemos llegado a la conclusión? ¿Por qué no lo hemos designado? O sea, sí tenemos que trabajar más consensos. Y bueno, un llamado a mis amigas y amigos, compañeros de todas las fracciones, que podamos sacar al titular de la Comisión de Derechos Humanos, que veamos por el interés de los michoacanos. En estos momentos, los michoacanos requieren eso. Requieren más seguridad, más certeza, más que vean a los funcionarios que estamos comprometidos con el pueblo de Michoacán. ¿Estarán preocupados los grupos parlamentarios en ver allí estas posiciones como suyas? Bueno, pues por lo que respecta a nuestro grupo parlamentario de Morena, su servidor, sí, preocupado y ocupado. Yo sí requiero que tengamos ya a una mujer, un hombre, al frente de la Comisión de Derechos Humanos, para que le ayude a los michoacanos. Para que se hagan las recomendaciones, para que se sientan protegidos. Pero si hay, habrá diputados o grupo parlamentario que esté queriendo poner al compadre, al amigo, recomendar allí a los... Vuelvo a repetir, que siempre se juegan los intereses y bueno, el interés superior debe estar por encima de todo. El interés superior debe estar por encima de grupos, intereses particulares, presiones de partidos, presiones de los mismos compañeros. Tenemos que sacar, por el bien de Michoacán, al ombudsman person. Tenemos que tener la persona ya al frente de la Comisión de Derechos Humanos, como igual los nombramientos de los magistrados, y que no dejemos el paquete, o no dejemos esto, a la 75 legislatura, los próximos meses que nos faltan. Si se vean en esta legislatura, queremos, vamos a presionar, vamos a presionar, y gracias, y bueno, ustedes como sociedad, como medios de comunicación, también están haciendo la presión de que, si ocupamos, que la 74 legislatura saque la mayoría de los pendientes que tenemos. Los que nos quedamos, o los que nos regresamos, tenemos que seguir trabajando en beneficio del pueblo de Michoacán. Diputado, ¿algo más que agregar? Pues agradecete mucho, agradecer a la ciudadanía, y gracias, ojalá nos dé la oportunidad, para irte informando, si vamos avanzando en estos temas tan importantes que te he comentado del Congreso del Estado. Muchísimas gracias. Gracias. Yo le agradezco al diputado Fermín Bernabé Baena, le haber aceptado la invitación, y hablarnos de temas de interés para usted, querido Víctor. Ojalá, y el gobernador del Estado de Michoacán, no tenga metidas las manos allí, porque, por supuesto, él está viendo por sus propios intereses, él trata de blindarse, de asegurarse ahora que ya se va, y tener que, pues, a los suyos, en los diferentes lugares claves, en, pues, en el Estado de Michoacán. Por allí.